En vivo. Como siempre me acompaña Raúl Sacedo Cascarita y doña Esperancita. Buenas tardes, compadre. ¿Cómo está usted? ¿Cuándo la soltaron, señora? ¿De dónde? Del manicomio. Está loco. ¿Está loca, digo? No, fue de visita. Ah, bueno. Dígame. Pues fíjese que bajó la señora para la recámara y que encuentra la quedada con la oreja sin la puerta. ¡Macaria! ¿Qué está usted haciendo ahí con la oreja pegada a la puerta? Este, yo, señora, yo. Sí, ¿usted qué está haciendo con la orejota pegada en la puerta? Dijo, José, es que estaba tocando el piano. Tocando el piano con la oreja pegada, dijo, sí, es que yo toco de oído. Oye, por favor, Rafael, me cae el gordo con esto. Cae el gordo, man. Otras cosas, te lo aplaudimos y todo, no leen, pero esto no. Son chistosos ellos, porque es una burla, es una burla, ¿eh? Dígame usted, maestro. Caballero del buen decir, en la sala de maternidad, aquel joven que acababa de ser padre se desmayó. La enfermera que lo estaba atendiendo, pasa a un doctor, le dice, ¿qué pasó? Dice, ay, doctor, yo creí que me preguntaba a la hora y le dije seis. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigo, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Ni modo, decirle a mi hermano que te callen porque no vino. ¿Quién está? ¿Quién está, señores? Sí, Ramiro. Ramiro. Bueno, hoy tenemos la presencia. ¿Cómo fue la Viva la Radio, ayer en el municipio universitario? Bien poquitito. ¿Bien poquitito qué? ¿De gente? No, fui bien poquitito, nada más. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso. ¿A qué hora fue? Como a las doce. No, fue a mediodía usted. Sí, al mediodía, o sea. Usted no estaba lleno, se estaba llenando apenas. Ajá, el mediodía estaba haciendo... No vio los estelares entonces. O sea, lo estaba escuchando por la radio. ¿Qué está haciendo? Ahí está. Era el 94.1. ¡Ay, sí! Entonces, ¿quién sabe cuál dijo? Es de nosotros, definitivamente. Es de nosotros. De los medios, sí. Claro, es de nosotros. Es la Super T. La Super T. ¿La caliente? Sí, señor. No, no vino ahora, se fue. Quería preguntarle, ¿cómo estuvo aquello? Pues no entré. ¿No entró? No, por eso me quería pasar. Pasa. Gracias. Muchas gracias a usted por haber venido. ¿Quién fue? Yo le dije, pero no entró, nomás pasó por ahí. Yo también pasé por ahí para ir a pesquería. Bueno, amigos, esos muchachos jóvenes que son de Nayarit y que son actualmente, viven en Estados Unidos, algunos de Nayarit y otros de dónde son. Durango. De Durango. De Durango. Preciosos estados. Nayaritos, los Nayaritos y los duranguenses también tienen, sobre todo los de Durango tienen un clima que lo deseábamos. Yo lo que quiero conocer de Durango, la famosa esa que dice mucho la zona del silencio. Ah, no la conocen. No, ni yo tampoco. Pero fíjate que dicen que está muy padre. Bueno, aquí tenemos estos números que se llama... Los Quintas. La Loca. Te digo, vámonos, padre. El mundo fue solo de los dos. Y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de ti. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ve, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ve. Yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver. Sonreír, consultando su viejo reloj, pensando en qué ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. No vendrá, en la espera, en sus nubes al sol. En ese mundo de ayer tan solo fueran dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ve. Yo no estoy loca, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ve. Y los muchachos del barrio le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ve. Gracias. Gracias. Gracias.